Muy bien, después de esas partes va a venir esta parte que le vamos a dejar a la segunda guitarra que ellos hagan eso, bueno de hecho lo van a hacer todos a excepción de dos o tres personas que yo voy a elegir, ok, porque las otras personas van a hacer algo un poco más, es segunda guitarra pero si es un poquito más complejo, entonces la parte principal y la que vuelvo a repetir es de la segunda guitarra pero también se van a añadir otros de la primera guitarra a excepción de unos tres, es esta parte, observenlo como es, 6, 8 de la segunda, 5, 6 de la primera, 5, 8 de la segunda, 8, 6, 5 de la segunda, 7 en la tercera, escalera, 6 de la segunda, 5 de la primera, sale la escalerita fue así, 7, 6, 5, tercera, segunda y primera, luego, 6, 5 de la segunda, 7, 6 de la tercera, 5, 8 de la segunda y repetimos esto, 8, 6, 5 de la segunda, 7 de la tercera, repetimos la escalera, digamos que esa parte hasta ahí completa, entonces, veamos, empezamos, final, hasta ahí, sale, ya no hacemos la escalera, nada más se queda hasta el 7, 8, 6, 5 de la segunda, 7 en la tercera y esa es toda la parte.